Hoy se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Como dato, las mujeres a lo largo del año cobran cerca de 5.000 euros menos que los hombres, una cifra que ha aumentado en 33 euros el último año. De seguir con este ritmo, en los sectores serán necesarias tres generaciones para conseguir una igualdad real. La brecha salarial, una realidad que se mantiene durante décadas. Yo quiero que me suban el sueldo. Lejos de estrecharse, la diferencia entre los salarios de hombres y mujeres se ha ensanchado durante el último año. Porque hacemos lo mismo o más las mujeres. Por supuesto que tiene que haber igualdad salarial, vamos. Tenemos tantos derechos, tanto el hombre como la mujer. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las mujeres tendrían que ganar un 27% más para igualar el sueldo de los hombres. La mayoría de los trabajos pueden desempeñar con total igualdad el trabajo los dos. Tengo la esperanza de que esto va avanzando y que no tarde tanto. Que sea más rápido que ha sido hasta ahora, pero creo que vamos en el camino. Pues tienen que saber que de seguir así harán falta 121 años para alcanzar la igualdad real. Considero que si realmente se lucha y todos unidos sí se podría. Lo que pasa es que todavía hay muchos intereses por ahí un poquillo ocultos. Se modifican leyes para lo que nos interesa y eso, 2074, muchos años quedan, casi 40 años. Por lo tanto, eso tendría que ser inminente desde ya. La población cree que aunque se va en el buen camino, todavía hay sectores que no ofrecen las mismas oportunidades y no por otra razón más que la condición física. Seguirá habiendo alguna actividad que no respete la igualdad, claro. En ciertos ámbitos laborales, por supuesto que hay ciertas diferencias. Naturalmente, desde el punto de vista natural. Todavía hay muchos sectores en que no están igualados. Yo tengo la suerte de que yo trabajo, sí, pero reconozco que como norma no se sea la que hay. Una desigualdad que viene de lejos y es que antiguamente la mujer no trabajaba. Pero hoy en día la conciliación laboral y familiar debe ir en ambos sentidos. Y hoy en día da igual, se educa o pretendemos educar exactamente igual. Entonces, ¿qué más da que deduque el padre que la madre? Pues ya no solo laborar, sino en general. Conciliamos los hombres y conciliamos las mujeres. Un largo camino iniciado hacia la desaparición de la brecha salarial para que ambos sexos tengan sobre la mesa las mismas oportunidades.